Bueno, atención con esto porque amargo desayuno recibieron hoy los usuarios de transporte público en Asunción debido a que no estaban enterados de la suba de más de mil guaraníes en el precio del boleto y esto después de una decisión unilateral por parte de empresarios. Y ahora donde fue la sorpresa de todos los pasajeros de transporte público, los que utilizan el servicio aquí en Asunción pues al apoyar sus tarjetas a los validadores se les descontaba lo equivalente a un pasaje por 3.300 guaraníes aproximadamente. El aumento, muchos pasajeros han explicado, no se les avisó con anticipación por lo que exigen a las autoridades que se pueda rever este hecho. En la línea 1 que estoy esperando hace 15 minutos. Ahí viene el imputante de la línea 1. Vamos subiendo contigo. Sí, dale. ¿Cuándo es el pasaje en este colectivo? Y tengo entendido que 2.300 tendría que ser. Yo muy poco utilizo el colectivo. Vamos a ver la línea 1. Hacele que la palabra. A ver cuánto le cobra la máquina. A ver, a ver, a ver. Ahí le dice el monto. Casi 1.000 guaraníes. 3.264 me cobró. 3.264, 9 y 3. Pero más de 1.000 guaraníes o casi 1.000 guaraníes diferentes. Sí, yo no me percaté. ¿Ahora te estás enterando? Ahora me enteré. No hay ningún cartel, nada que avisa. Nada, no avisaron nada. No sabía que subió. ¿Eh? No sabía yo que subió. ¿Casi 1.000 guaraníes la diferencia? Muchísimo. Aparte, esperé más de una hora, señor, el colectivo. ¿De dónde estás subiendo? Yo me subí allá, cerca del Palacio de Justicia. ¿Y hasta dónde te vas a ir? Hasta Artigas. Vamos a dar 3.200 por ese grado. ¿Y qué vamos a hacer, señor? No hay de otra. Nos da gusto. Nos da gusto. Aparte, nos sube el sueldo también. Gracias, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir acá con los muchachos. Pa' ahí con la puerta. Tranquilo. Subió el pasaje. Ahí ha sido. Ahí ha sido. Hay muchachos que no se enteró todavía de eso. Ahora no lo enteramos. ¿Y la diferencia está a 5.000 y algo y ahora? ¿Cuánto te cobraron? 3.300 y algo cobraron. O sea, casi 1.000 guaraníes. 1.000 guaraníes subió. ¿Se abrió donde fue la diferencia? No sé de dónde vamos a parar. ¿Todo acá está? ¿Sabían que subió el pasaje? No, no, no. Ahora que vos te subiste recién no enteramos. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Y de Sajonia hasta Artigas por ahí? Y van a pagar 3.300 casi por ese pasaje. 3.300, sí. ¿Va a épico o no? Y está, va a mal año de gobierno. ¿Se contendió así? Sí, sí. Ahora nomás cuando vos te subiste nosotros sabíamos que subió el pasaje. Es sorpresa que usted no está agarrando a todo, ¿eh? Sí, claro que sí, es sorpresa. Así cuando vos te subiste ahí, leí yo lo mismo, me ha subido el pasaje, leí. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. El bus convencional, el común, el chiquito, el que trae es de Asunción, el 37B, ¿verdad? El que me trae directo acá hasta mi lugar de trabajo. Y bueno, esa es la sorpresa que hoy realmente me lleve. ¿Estamos cuando pasaste en la maquinita? ¿Ahí no te he percatado? No, no, en realidad porque nos subimos en hora pico y en hora pico prácticamente no tenés tiempo de estar mirando porque la gente te está esperando. Sí, 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 te está apurando y vos tenés que pasar, pasar y pasar. ¿Y después miraste en la aplicación? Sí, yo tengo en la aplicación y ahí me di cuenta de que me cobraron prácticamente mil guaraníes de más. Buenas, una consulta. ¿Alguno de ustedes sabía que subió el pasaje? No. ¿Eh? ¿Nadie sabía? Nadie sabía. Mirá, porque nadie sabía. Nadie sabía. ¿No sabía? No sabíamos, no sabíamos. ¿Pusiste tu tarjeta nomás ya que...? No sorprendió. ¿Qué pasó? Es muy injusto que suba porque el servicio no es lo mejor que, digamos. Ya es una sorpresa. ¿Hoy nomás ya pillaste? Hoy cuando me subí en el colectivo y revisé mi tarjeta y me faltó mi plata. ¿Qué faltó tu plata? Bueno, y ahí porque se cobró más de lo que se tenía que cobrar. Pero tenía que todo calculado. Sí, todo calculado. Por eso, por eso. Las empresas que alzaron el precio del pasaje son las líneas 1, 6, 9, 13, 16, 2, 37B y 37C, según el comunicado de la Asociación de Empresas de Asunción. Desde el viceministerio de Transporte explicaron que este aumento no corresponde. Si bien el precio del pasaje en Asunción se rige por una ordenanza, esta se debe elaborar en base al decreto del Poder Ejecutivo. En consecuencia, no se puede violar el precio de 2,300 guaraníes en buses convencionales. Que se haya tomado el valor de nuestra tarifa técnica, yo al menos considero que no corresponde, porque como bien estaba mencionando, la ordenanza municipal dice que se va a determinar el precio del pasaje relacionado al decreto y el decreto dice precio del pasaje 2,300 en servicio convencional y servicio diferencial 3,400 guaraníes. Cuando ocurre un coro indebido o un coro en efectivo, esas unidades pueden ser retiradas de las calles y llevadas al corralón, además pagando una multa por una falta grave. Este es el comunicado que han colocado algunas empresas de transporte. Las autoridades y los empresarios se reunirán recién este martes, mientras la gente tendrá que seguir pagando mucho más por el precio del pasaje.